¡Lai, lai, lai, lai! Bueno, y este... Bueno, y que la bondad le dijo que te fueras de aquí, pues! ¡Como qué! ¡Qué pasa, pues! ¿Qué estás haciendo aquí, pues? ¿Cómo creer, hombre, que yo me voy a ir? ¿Y por qué no te has ido, pues? No, pues. Yo no puedo irme así, solo por así. ¿Y qué pasa, pues? Yo ya te había dicho que te fueras No pues Como te digo carnal Yo tengo que quedarme Tampoco yo tengo que cobrar una Mira acordate de que los dos Están en juego Nuestra vida Pues si pero por tu culpa Lo que andas haciendo Por tu culpa Y por que más pues Mira pues Todo calculado Siempre así decís Y mira lo que hiciste Hombre no te preocupes Pero y por que no te has ido Yo no me puedo ir Pero y por que pues Hombre es que yo Por ahí pues tengo que Ver si yo hago Tengo que hacer otro Sacar uno con policía Es que no tienes que sacar nada Tienes que irte Tienes que irte Porque acordate muchos problemas Ya no No pues no problema Que problema Ya jueves Eso hombre Si yo Ya problemitas no para mi no hubo nada Pues si porque acordate yo Que aquí con la gente Yo soy un policía Si yo por todo Por cubrirte a vos Imaginate por que Este para que no te pasara nada ¿Sabes? Pero A ver que como me voy a ir Carnal Si Bueno además Yo eres cómplice también Aquí de Por eso Por eso me preocupa Porque soy cómplice tuyo No pues pero No Yo te digo Oh que bueno Esto va a salir original Hombre No sabe No es más Es uno de los dos Tienes que ir No pues En este caso Creo que Es que me No pues No crees Yo no me puedo ir Pero y por que no te vas pues Que tengo una Bueno Tú sabes Va allí Un problema Allí Así de Jalo No No puedo Imaginate Y si yo me voy ¿Quién te va a defender ya? Pues yo mismo Yo solo pues Yo mismo Imaginate Si no hubiera sido por mi En la cárcel Estuvieras No pues cabrón Si tu me alivianaste Allí Porque bueno Pero También acuérdate Que te mencioné Una granita Por allí pues Imaginate Pues lo que te andas metiendo Para que te alivianes Vos allí también Y solo porque Es mi sangre Imaginate No porque en la cárcel Estuvieras Pues Aflige a mi la cárcel La verdad Te digo Va aquí Va aquí Por eso no te aflige Porque este yo te respaldaba Es más Si tu me zampagas En la cárcel Pues yo le pago Pago un buen abogado Chingón Y ve Si entiendes A entrar No hombre Como que es Imaginate pues Lo que hiciste Pues Mira pues No te preocupes Tanto Tanto Que le das vueltas A las cosas Pero y que te vas a quedar haciendo Pues Que venganza Pues No pues Es que Con elito allí Hombre Tenemos Allí Que tenemos Con el Ahí pues Tú sabes Las mujeres Te vas a venir A comprometer Y yo ya no voy a estar Porque yo me voy a ir Yo me voy a ir De aquí Porque imaginate yo Cómplice tuyo Imaginate Yo por la gente Soy viejo Porque soy policía Imaginate ¿Qué te vas a vengar? Pues Hicieron unas cositas Por ahí Que no me han gustado Mucho Pues si Pero es que Vos te andas Metiendo en problemas Pues en realidad Sí Pero No sé Acá No hombre Tranquilo Hombre Carnal Siempre por tus problemas Mira pues No te pongas alterada Hombre No Pues no te menoje Oíme pues Oíme ¿No te acordaste Cuando murió nuestro hermano? Que por tu culpa fue Todo por este Tu problema Meterte en problemas Que te la querías de gallito Y todo Y siempre Nosotros te defendíamos Ah pues Sí Pero eso fue Ya hace tiempo Hombre ¿Cómo crees? ¿Por eso Y no te duele La muerte de mi hermano? Mira La verdad Sí pues Me duele Me duele Pero mira pues Es que A ti no te va a pasar nada Hombre Por eso Porque yo me sé defender Imagínate vos Si no hubiera estado yo Hombre Pero ya ve Porque legalmente Bueno Si tú sabes Si tú quieres pues Vete Pero yo no me voy Yo sigo aquí Y aquí me quedo pues A ver qué pasa No Ya no vas a entender Nunca vas a cambiar No Ah mi carnalito ¿Qué te puede decir hombre? ¿Qué te puede decir? Si te quieres echar para atrás Pues no hay problema Yo aquí le sigo Porque le sigo Aquí yo creo que A pasar cositas A pasar cositas Pero Ya no te puedo cambiar De decisión No La verdad yo sí Yo sí me voy a ir Porque yo no quiero Seguir ya tus juegos Porque imagínate Yo voy a quedar mal Más aquí en esta colonia Imagínate Yo sí me voy a ir De todo Ay pego lo que haces Imagínate Vos ya no vas a tener apoyo Migo Pues no pues No voy a tener tu apoyo Pero yo sigo adelante Wey ¿Cómo crees? Bueno Si tú quieres Lárgate pues Carnal Lárgate Lárgate pues Ojalá Y no te metas más En problemas Porque yo ya no voy a estar Para defender Ajá pues También tú Lárgate pues Carnal Déjame a mí solo Yo me las voy a Ojalá Que no te vaya a ver En la tarde Que pinche carnal Que Cree que porque Ay Hombrecito Que no sé qué Que Ah Andame ahí Con esos consejitos Hombre Yo no estoy Para que me estén Dando ese tipo Consejitos Y yo Solo pues Me puedo defender A ver Sí Oye Solo falta Una cosa Y eso Una cosa Nada más He pasado Una noche Anoche Ahora le vas Yo soñaba Con ese Dime En mi bolsa Y yo soñaba No estaba De que Hasta un Y mire Yo en la hueva Va a llegar así fácil Hallamos el billete En donde vivimos Vendiendo Compralo 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 Y nadie A la finición Nos callábamos un bobito Que lo comprara A la finición Sale Menchito Y si no Lo vayamos a vender Es que se gana Es el platal Pero como nosotros Esta es la que los trabaja Ahora ya los conseguimos A Fausto A Fausto A Fausto A Fausto Ese fue Viene Desde allá Viene de los De los mero altos De la hueva Cayó como en el cielo Si Si No quédate cara Cayó Le dijo Puy Ese sí Porque mira Todo algo Como queda Y mira Le dicen A doble mal hecho No se Entonces Allí viene Pero si Cuida de los mero Allá La paz Del presidente A ver De qué piñal Todas las de la ley Ajá Quiero que hoy Lleguen Dique a la cartera Ahí voy a echar el pisto El mío también Ahí me lo guarda Todo 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 Se viene aquí Todo Y ella se lo va a llevar Y yo Después Allá vamos a hacer ¿Qué? Las mixas Las mixas A Fausto La va a pasar Y Fausto Y Fausto El va a ganar El tiene que ganar Clávese 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 La tabla No Juan Este que me haya hecho No se va a quedar así Así me van a hacer La roncha Negro Una Roncha Ella está Qué luchoso Te pucho Cago Este Conciente Este es en la Tolula Pisto 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 Eso Y también Miren Porque como uno No hay Están piscipando Uno no hay que No hay que dejar de pensar En las dos cosas Voy a ver pisto Y cárcel Pisto Yo me voy a cargar Con el pisto Y a Panteo Va aquí Va a pasar Así le va a mandar Haciendo Que rasquín Ando Que puchica El son Le está haciendo daño Va Mejor vamos Pase mejor Y pase usted adelante No Tampoco Pase pues Pausto nos espera Pausto nos espera No Júrenle Bicho Ustedes Hombre Ni mal Eh Pobre Ineses Yo era un Limonero Y con garrote Ustedes Lo saben Todo Y anda un gran leño Así ¿Cameo o qué o qué o qué? Bicho acuérdate para el lente fácil Que no se le guste Hey Fausto Fausto Pute Pute Así me de mí Mucho gusto Fausto El gusto El gusto El gusto El gusto El gusto No hombre No saben Todo lo que me ha costado Bicho Para lograr entrar a la casa A la casa A cagar Es turco La camisa Por el esponio Es por el esponio Hay cola alegre Punto pula Ah que otra camisa ¿Cómo la traías? Toda chuca ¿Y qué iba a decir Menchito? Pobre don Pausto No tiene detalles Pero si anda bien planteado Según usted va Es que fue una purrón Cule Si quiera va Ay ¿Qué te pasa? Va a andar roncha Mira Esto es algo Que ya lo voy a arreglar yo No hombre Ay andan a sus cositas Anda Sí andan Mira A mi para le picar Ahora que venía Sí Otro cuaderno Me traigo Porque Aquel no dañé Lo Pues sí Mire pues Aquí mire Aquí Háganle las rayetas Porque él no va Va a poner el nombre Otra vez Menchito Sí O ya vamos a hacer que firme Otra vez No Menchito Él es algo analfabeto No puede leer Contar tampoco Contar tampoco Es dicho Hablando de contar ¿Cómo vamos a hacer negocio? 9000 para mí 500 entre ustedes Vamos a cobrar Ahí vamos a ver A la repetición Ponga Fausto Lo que quiere Sí Quiere que concluya No le llaman en el trabajo Pues bicho Ya le está blanqueando el pelo Y después vamos a hablar Porque el músico pagado no toca bien Póngamele algo ahí Aquí le vamos a poner la F Miren ¿Qué? De Fausto No voy a decir que es un nombre Aquí vamos a escribir así Bajo los términos del gabinete No le voy a hablar de gabinete Hoy no se va a cobrar Ya solo es firmar Solo firmar y el cheque Lo que le interesa Del Tribunal Supremo Litoral ¿Qué votación? ¿Qué votación? Con el presidente No Usted va a hacer firmar ¿Qué le ha hecho? Mira En la urna número 225 Aquí la mueve El 2 Y el 5 Ah, no, espérate Le vamos a poner la cantidad Para que cuando le ponemos cancelado Por eso Ramón Por eso Ramón ¿Va a pagar? Mira cómo se me estaba yendo la roncha ¿Cuánto va a pagar vos? 9.500 tablas 9.500 tablas 500 tablas Ponganle la coma Para mí Mira de nuevo No, mira de la coma Ah, pues comer Bueno Ya está en el pago Aquí le vamos a poner la firma Aquí lleva un cuadrito Lleva un cuadrito Así, miren Este cuadrito Ya después usted le pone uno así Ya, ganchado Ajá, ya, ya Entonces, ¿entramos ya o no entramos? Mire, Gustavo Espere, ¿estos pelos le salen de la nariz ¿O es la barba? No va a ayudar Espere Ah, no, de la nariz era De la nariz No, 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 no 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 Yo me traío un caballo Y dije, me atoró la cola A mí me tra olabilir Jajaja Ma, ahí Ay, ay… Uy, David y P grocery Um, ya Usted siempre acuerde ¿ fou se lo va a olvidar? Tom Carmelo ¿Dcning significa wszyscy Una persona No, no lo vais a decir Carmeles Thing Cuidado troy Cuidado la piazza Es que tienes No, yo le voy a decir Que si no me van a ganar Ah, esa es la propina Que Me van a dar Otra cosa Y si esas piazza Están ahí Ay, ¿qué tiene Carmelita?, que ¿Vos prefieres que a las cárceles a piezas de Graciela? ¿Qué? 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 ¿Se le da muy bien entonces? Que conste que no va a ser apanteo. Va a ser Mariona. Mariona, platanales. Me veo bien. Pásele hombre. Pásele. ¡Pañosos! ¡Van a llevar a juego! Oiga pues. ¿Cómo gente así no se puede tratar? Por personas que más no madura uno, mire. Al teléfono de la escuela y me decía Estos ya me lo están hueviando. Van a llevar a juego cara de caballo. ¿Se dio cuenta eso? Ay, mire, mire. Voy a comer las tortillas. Es un tipo de mejoramiento para comprar la mesa. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bienvenido. ¿Se recuerdan de nosotros? ¡Don Carmelo! ¡Don! ¿Cómo estamos? ¿Sabes cuándo lo traes? Sí, sí. Bueno, pasemos adelante. Mucho gusto. Vamos a comenzar por la mentira. Vamos a comenzar por la mentira. ¡No, Andy! Sí. Vamos a comenzar por la mentira. Un permiso. Vamos a meter la mentira. ¿Quieres poner la mentira? Sí. Bueno, don Carmelo. ¿Cómo usted se recuerda? Aquí se le quede. No, no, no. No, no, no. Este... 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 Nuevamente de gobernación, la venimos por lo que quedamos pendientes allí de los 9500 dólares. Sí. Otro poquito tardan. No me hagan porque para el hospital no se duele. Estoy enfermo. Ay, yo... Para el hospital. Sí. ¿Y qué? No se preocupe. No se preocupe. Pues luego, después de que usted no regale su firma, podrá irse tranquila con las dos a disfrutar. Y para la próxima tener más cuidado. No hay que ser tan violento porque está peligroso. No regale su firmita, por favor. Está bien. ¿Tiene ya listo el chequecito? Pues bien, dijo. No, será que lo están ahí, está jugando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Jóganle la mesa allí? No será. No, 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 no. Me regala su firma por aquí, por favor. Un vasito de agua. Ahí va a poner su nombre, bien. Sí, por favor. Ay, disculpe, falto, que me la estés metiendo ahí. Sí. Así es, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir a lo siguiente. Por favor, pónganmelo a nombre de un corresponsable de ustedes. Oye, porque tiene que estar el nombre de uno de ellos. Yo no tengo, no tengo lugar para andar los cobrados. ¿Y el nombre de ellos? No tengo lugar para andar los cobrados. Porque tiene que estar el nombre de ellos. No, tiene que estar el nombre de ellos. Sí. Si ustedes no sabían, nosotros trabajamos para ellos. Así es de que la desconfianza que ustedes lo toman a los otros, la toman a él. Así es de que la envían por ustedes. Por favor. Y él confía, confía. Y usted confía en esta parte. Y por favor, ustedes deberían de hacerlo porque traigo una orden nuevamente. Si alguien interpone, pues ahorita mismo puede ser arrestado. Por favor, regánelo el nombre de ellos. Sí, por favor. Hay un moreno, ¿no? Aquí va. Sí, ahí, por favor. No, es que créanme, es que... Yo no estoy muy seguro. Es confinido. Muchísimas gracias también por eso. Nosotros nos pasamos a visitar. Si es que la han encargado, le doy 5 días para que este dinero esté en el depósito del banco. Ay, ya lo puede perder. Aquí confió. Gracias, favor. ¿Con quién, mi doctor? Lo retiramos con su permiso. Ahí nos vemos, don Carmelo. Don Carmelo. Don Carmelo. Hasta la próxima, eh. Está abierta la puerta, puede salir. Vamos, estoy detectando demasiada hostilidad aquí ahorita. Y Mario, espera para ahí. Sí, Mario. Venga, Carmelo. Un grande sinvergüenza. Un grande sinvergüenza. Zum Bir канал walk. Sí. Sí. Orgálido whatsapp. Esto por interno para que se metan la puerta, Gracias.